Rosita Fresita, aventuras en el tutti frutti. Rosita Fresita, aventuras en el futuro. Rosita Fresita, aventuras en el futuro. ¿Qué ha estado esperando? Ah, bueno, verás. Debe estar tan emocionado. Por fin se va de vacaciones. Bueno, en realidad yo no me iré. No, ¿no irá? Decidí que era más importante comprar esas semillas de vallas especiales. Así que no puedo costearme unas vacaciones ahora. Estas nuevas plantas de vallas harán grandes cosas por la berry fábrica y por todos en Tutti Frutti. Oh, pero Berry King Bloom. Usted canceló sus vacaciones el año pasado para cuidar mis petunias enfermas. Y el año antepasado para ayudar con la cosecha de vallas. Tal vez el próximo año. Bueno, es mejor que ponga estas semillas en macetas. ¡Espere! ¿No quiere ver el nuevo número de viajero de Mundo Pequeño? Oh, yo... lo veré cuando esté más cerca de tomar unas vacaciones. Trabaja demasiado ese Bloom. No es bueno para un Berry King. Hola, Laranjita. Acabo de ver a Berry King Bloom y no se veía muy contento. ¡Fantástico! No, realmente. Diría más bien... triste. Oh, no. Quise decir... ¡Mira! La revista está haciendo un concurso. Cualquiera que pueda romper un récord de Mundo Pequeño gana las vacaciones de sus sueños. Eso animará a Berry King Bloom. ¡Unas vacaciones! Y tengo una idea para conseguirle unas. Es una muy buena idea, Naranjita. ¿Buena? ¡Oh! ¡Es grandiosa! Berry King Bloom realmente merece unas vacaciones. Pero romper un récord mundial para conseguirle unas, ¿qué podemos hacer que valga un récord mundial? A ver... ¿en qué somos buenas? Tú eres experta en la cocina. Frambuesita es una increíble diseñadora. Y Ciruelita, eres una talentosa bailarina. Gracias. Todas somos buenas en muchas cosas. ¿Quién de nosotras debe intentar romper un récord? Bueno, esa es mi otra idea. Si todas tratamos de romper un récord, cada una haciendo algo diferente, tendríamos más oportunidad de que una de nosotras gane el concurso. ¡Oh! ¡Hagámoslo! Naranjita, estás a cargo. ¡Oh! 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 ¡De acuerdo! ¡Oh! Aún no es lo bastante alto. El récord mundial de mundo pequeño es el doble de alto que este suflé. Bueno, debo seguir probando. ¡No lo cuenten! ¡Hola, señor cara larga! ¿Berriquín Blum? Buen día, señorita Rosita Fresita. Buenos días. ¿Algún especial para hoy? Ah, pues sí. Suflé de fresas. ¡Oh! ¡Suena delicioso! Yo también comeré un poco. Los traigo enseguida. Como iba diciendo, señor Blum, he estado leyendo esta fascinante historia sobre extrañas enfermedades. Son muy extrañas y pueden contagiar a cualquiera. ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué tan contagiosas son estas? Cosas de las que habla. ¡Oh! ¡Mucho! Se te pegan sin advertencia. Estoy en el capítulo sobre una enfermedad llamada gufa lupus huaquitis. Causa que la gente haga cosas extrañas, cosas insólitas, cosas que nunca antes han hecho y que no tienen sentido. ¡Disfrútenlo! ¡Maravilloso! Gracias. Gracias. Morita, ¿puedo ayudarte con algo más antes de almorzar? No. Eso es todo, Buzzly Polilla. Gracias. Bien. Te veré después del almuerzo. ¡Nos vemos, Buzzly! Hola. ¿Revista Viajero de Mundo Pequeño? Llamo por su concurso para las vacaciones gratis. Bien. Muy bien. Yo solo quería decirles que hay unos grandes récords a punto de romperse aquí en Tutti Frutti. Pero, pero, ¿cuántos? Yo diría que unos seis récords. Oh, no sé cuáles serán. Solo que serán grandes. Muy grandes. ¿Enviarán a un juez oficial del concurso el viernes? ¡Perfecto! Muchas, muchas gracias. Adiós. Bueno, todo está arreglado. ¿Todo arreglado? Pero, Naranjita, no estoy segura de que estemos preparadas. ¿Preparadas? He estado apilando latas en mi tienda por no sé cuánto tiempo. Soy una experta. Y ese juez verá una pila de artículos enlatados como nunca antes vio. Ah, de acuerdo. Pero, ¿pero qué? Recuerda, esto es a cargo. ¿Qué debemos hacer nosotras? Oh, supongo que me precipité. Lo siento. Ah, está bien. Me aseguraré de que todas tengan algo con que romper un récord. Buena idea. ¿Qué vamos a hacer? Quizás si te ayudo a pensar en algo, eso me ayude a mí a pensar en algo. Ay, supongo que no iremos más arriba. No puedo apilarlos afuera. ¿Se ensuciarán? Ah, ya sé. ¿Cómo va todo, frambuesita? Bueno, trato de hacer el vestido más grande del mundo. Traté de hacer el vestido más pequeño del mundo, pero no podía ver dónde hacía las puntadas. Luce bien. Sigue así. El juez del concurso vendrá el viernes. ¿Ah? ¿Qué? Luce bien. ¡Ah! Lo siento, dulce de limón. No quise asustarte. Ay, está bien. No iba a romper el récord de todas formas. Ay, intenté todo lo que se me ocurrió. Hasta pintar las uñas de los pies más rápido que nadie. ¡Oh! ¿Cómo te fue con eso? Bueno, piensa rápido. Tienes hasta pasado mañana. Es cuando llegará el juez. ¡Ah! ¡Oh! ¿Murbal? ¿Urfuga? ¿Zapatos loso? ¿Qué? El récord por leer cosas al revés está a salvo. Simplemente no puedo pararme de cabeza tanto tiempo. Lo siento. Fue un buen intento. ¿Te diviertes? Trata tú de bailar mientras caminas con las manos. ¿Mmm? ¡Ah! ¡Enséñame! Ah, creo que no puedo. He estado practicando por horas. Pero, de acuerdo. Por ti. Eso es increíble. Me siento enferma. ¿Qué? ¿Enferma? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! Me siento más lenta que la última vez. No estoy segura de que romper el récord por leer al revés es donde me destaque. ¡Vamos! Podemos ser pequeñas, pero sabemos cómo hacer grandes cosas. De acuerdo. ¡Vamos! ¡Oh, cielos! ¿Qué? ¡Oh, mi cabello! Estoy teniendo problemas con los tintes. ¿Puedo ayudarlo con algo, Burry Kim Bloom? Estaba preocupado por... ¡Oh! ¡Vayas amargas! ¿Ciruelita? ¿Por qué está preocupado? Bueno, ella, es decir, señorita dulce de limón. ¿No cree que ella está actuando un poco extraño? ¿No? Pero... ¡Oh, bueno! ¡Ya saben! ¡A ella le encanta ejercitarse! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, si eso es todo... ¿Quiere remojar sus pies en sal marina? ¡Oh, no! Gracias. Creo que mejor iré a plantar esto en la tierra. Bueno, nos veremos pronto. Es decir, por ahí. ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Remojar los pies! ¡Buena esa, dulce! Nada de lo que intento es suficientemente bueno para romper un récord. Sin mencionar que Burry Kim Bloom está comenzando a sospechar. Lo que no haría si no hubieses estado practicando tu baile romper récord a la luz del día. ¿Dónde más iba a practicar? Mi estudio es demasiado pequeño. Chicas, por favor, no discutamos. ¿Quién dijo eso? ¡Ella! ¿Por qué tenemos que hacer las reuniones así? Porque Burry Kim Bloom está afuera viendo sus jazmines que florecen en la noche. Creo que mi gran vestido es tonto. El juez se reirá de mí. Chicas, chicas. ¿Dónde está nuestro espíritu de Sí Podemos? Naranjita es la única que tiene un espíritu de Sí Podemos. Un espíritu Sí Podemos a Pilar querrás decir. Eso es bueno porque la persona a cargo debería tener un espíritu Sí Podemos. Estar a cargo es más difícil de lo que pensé. Vamos, chicas. Deben poder pensar en algo. Pero no por mí. Recuerden, esto es por Burry Kim Bloom. ¡Oye! ¡Oh, chicas! Esperen. Naranjita, tu pila de latas. ¡Eso me da una idea! ¿Qué? Tal vez necesitamos compartir ideas en vez de hacerlo todo solas. Y quizá en vez de cocinar cosas, podría Pilar. Frutas. La torre de frutas más alta de mundo pequeño. Sí. Y después de que ganes, podemos comérnoslas. ¿Sabes qué, Rosita Fresita? Tu idea de alzufl más esponjoso y alto me da una idea también. Voy a probar con el peinado más esponjoso y alto. ¡Oh, cielos! Eso es, magnífico. Oh, pero ¿y yo qué? Me estoy quedando sin tela para ese gran vestido que estoy haciendo. ¡Eso es! ¿Qué tal el vestido con más puntadas? Es decir, ya hiciste tantas en este gran vestido y nadie puede coser más rápido que tú. ¡Sí, sí! Gracias, Morita. Voy a usar eso. ¿Y sabes qué? Nadie puede leer más rápido que tú. ¿Por qué no vas por el récord de leer muy, muy rápido en vez de patas arriba o al revés? Ya sabes. No puedo creer que no se me haya ocurrido eso antes. Gracias, Frambuesita. ¿Ven, chicas? Sabía que podíamos hacerlo si nos ayudábamos unas a otras. ¿Y tú, ciruelita? No lo sé. ¿Qué tal unas piruetas? ¡Oh! ¡Más piruetas seguidas! ¡Oigan, sí! ¡Chicas! ¡Lo tenemos! ¡Las preocupaciones se terminaron! ¿Brincando al revés? Sí. Y la señorita naranjita ha estado apilando su mercancía afuera. Un caso clásico de Gufalupus huaquitis. Gracias al cielo que me avisó sobre esto. No hay tiempo que perder. ¡Oh, cielos! Pero, ¿estás seguro de que debemos llamar al doctor? Muy seguro. Bien. Hora de hacerme cargo. Hoy es el día. ¿Estás lista? ¡Vaya! Te ves como el suplé más grande del mundo. ¿Eso es bueno? No. ¡Es grandioso! ¡El juez del concurso! ¡Oh, cielos! Hola, naranjita. Hola, voz lipolilla. ¿Vas a ir a saltar en el pueblo saltarín? Pues, sí. Te dejaré rebotando, entonces. ¡Te veré después! Una vieja y sabio lechuza vivía en un roble mientras más veía, menos hablaba. Mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo pájaro? Una vieja y sabio lechuza vivía en un roble mientras más veía, menos hablaba, mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo...? No es lo suficientemente rápido para un récord mundial. Más rápido, más rápido, el juez viene en camino. Una vieja y sabio lechuza vivía en un roble mientras más veía, menos hablaba. Oh, es bueno que haya venido, doctora Nodby. Al principio era solo la señorita ciruelita, pero luego se propagó y estamos... ¡Oh, cielos! Personalmente, nunca me había topado con esto. Es mejor que informe a la princesa Berrekin. No se puede saber hasta dónde esto se esparcirá. Oh, trágico, muy triste. ¿Qué se puede hacer? Mejor veré a los demás pacientes. ¡El juez está a la vuelta de la esquina! ¡Sigue abultando! Señorita Dulce de Limón, ¿está aquí? ¡Oh, oh! ¡Ahí voy! ¡Oh, no! ¡Espera, no se vaya! Estoy segura que puedo dejarlo tan alto como antes, incluso más. Señorita Dulce de Limón, ella debe ver a las otras chicas. Tiene razón, no sería justo. ¡Nunca vi nada como esto! ¡Hola! Bueno, ¿qué opina? Creo que es mejor que se detenga, señorita ciruelita. Oh, bueno. Es que me mareé mucho. ¡Mareo! Pero, espere a que vea a Frambuesita. ¡Vamos hacia allá! ¡Ya, ya! Es mejor que no te esfuerces, querida. ¡Oh, no! ¿Quiere decir que ya lo sabe? ¿No tiene suficientes puntadas? Bueno, estoy segura de que se sorprenderá con lo que está haciendo Rosita Fresita. Sí, seguro que sí. Me temo que esto va más allá de la ciencia médica. Es peor de lo que describieron. Llamaré a más doctores. No se puede saber qué tanto se propagará. ¡Cúbranse! ¡Oh, demasiado tarde! No pudo tomar la medida. Voy a tomarte la temperatura. Nunca vi algo tan severo en todos mis días como doctora. ¿Doctora? Doctora Hazel Notby. Ahora, saca la lengua. Di A. Y dime por qué has estado apilando frutas. Para romper el récord mundial para ganar el concurso. Ella cree que está en un concurso. Pero sí estamos en un concurso. ¡Todas nosotras! ¿Usted no es la jueza? Soy la doctora. El señor Caralarga me llamó para ayudarlas porque todas están enfermas. Pero no estamos enfermas. Chicas, no pueden negar su extraño comportamiento. Saltando y dando vueltas. Y apilando latas y frutas y... Ayudamos a Naranjita a ganar unas vacaciones para usted. ¿Unas vacaciones para mí? Si rompemos un récord mundial de mundo pequeño, ganaremos unas vacaciones gratis de la revista de viajes. Y nosotras, pensábamos dárselas a usted. Oh, oh, cielos. Esto es lo más maravilloso. No puedo creerlo. Pero fallamos. Creo que no fallamos. Naranjita, realmente te hiciste cargo. Y nos inspiraste a hacerlo mucho mejor. Más alto, más grande, más rápido. Más de lo que imaginábamos. Aunque ninguna haya roto un récord mundial. Ah, pero una de ustedes sí rompió un récord mundial. ¿Lo hicimos? ¿Cómo lo sabes? Soy el juez del concurso de la revista. ¿Tú? ¿Vos Lipolilla? Sí, tienen representantes en todas partes. Vaya, es difícil seguirles el paso a ustedes. ¡Mi pila de latas! ¿Es así como rompimos el récord? No, tus rebotes en el pogo saltarín. Los he contado desde que te vi hace un tiempo. Y mira, tu saltómetro lo confirma. Hiciste 10 rebotes continuos más que el récord anterior. ¡Sí! ¡Felicitaciones, Berrekin Bloom! Las chicas ganaron las vacaciones de tus sueños a cualquier parte del mundo. No sé qué decir. Estoy tan aliviado de que no tengan gufalú. ¿Cómo era? Gufalú Pus Huayquitis. Está aquí en mi libro de medicina. ¿Gufa qué? Señor cara larga, esto no es un libro de medicina. Es un libro de chistes. ¿Sí? Sí, es solo un libro de comedia lleno de tontos males inventados. Santos cielos, lo lamento mucho. Supongo que el chiste va por mi cuenta. No se preocupe, señor cara larga. ¿Todo funcionó? Bueno, ahora que mi torre de frutas está en el suelo, ¿quién quiere venir al café a celebrar las vacaciones de Berrekin Bloom con una gran porción de... ¡Sufle de fresas! ¡Sí! ¡Viva Ochi! Lugar, dulce hogar, lleno de recuerdos y de fresas. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tense prisa con eso! ¡Continúen! ¡Buen día, Berrekin Bill! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¡Y es un muy hermoso día! ¡Cierto como frambuesas! ¡Vaya! Parece que el mercado tendrá un gran comienzo. ¡Esto será maravilloso! Solo espero que sea rápido. Recuerden, dos semanas, dos semanas. Mi próximo cultivo estará listo para cosechar en solo dos semanas. Este mercado tiene que terminarse muy rápido o no habrá lugar para mis melocotones, mis limones y mis zanahorias. ¡Hacemos lo mejor que podemos! ¡Todos cálmense! Sé que la fecha límite está cerca, pero desarrollé una agenda. Si la seguimos, terminaremos en dos semanas sin problema. Creo que podemos hacerlo. No hay problema. ¡Puedes apostarlo! No te preocupes, Berrekin Bloom. Solo dinos cuando estés listo. ¡Oh, gracias, gracias! ¿Debo regresar a cuidar mi maíz? ¿O dar mis habichuelas? ¿Esmalezar mis sandías y melones? ¿Cultivar mis duraznos? Pues bien, ¿tienen sus materiales? Podría usar esos diseños para tu apartamento en el segundo piso. ¡Oh! Trabajaré en ellos hoy. Y quizás algunas manos extra para armar el marco esta tarde. Reuniré a las chicas. Quizás pueden ayudarnos luego del almuerzo. Gracias, Rosita Fresita. ¡Oh, ciruelita! ¿Estoy de vacaciones? No sabía que se iría de vacaciones. ¿Dulce de limón se fue de viaje? ¡Oh! ¡Oh! La tienda de naranjita está cerrada. Por favor, regresen otro momento. ¿Me fui a pescar? ¡Morita no ha pescado en toda su vida! ¡Oh! ¡Migajas de pastel! ¡Esto es muy extraño! ¡Vamos, cremita! ¡Esto no es momento de jugar! ¡Pastelito, por favor! ¡Tengo trabajo que hacer! ¡Pastelito, por favor! 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 Bueno... ¿Qué te parece esto para mi habitación soñada? ¡Tienes razón! Olvidé algo. Siempre quise una pequeña repisa detrás de mi cama. Ya sabes. Para poner un vaso de agua, un libro y mi teléfono. ¡Oh! Y mi habitación soñada tendría una clara boya sobre la cama. ¡Oh! Pediría deseos a las estrellas fugaces mientras me quedo dormida. Y un aparador con el cajón más pequeño arriba para calcetines y leotardos. Y el más grande abajo para mis abrigos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con sus vacaciones, viajes y... y pesca? ¿Vacaciones? ¿De qué estás hablando? ¿Te pegaste en la cabeza? Tenemos que construir un mercado. ¡Esperen! Pero... Ustedes cerraron sus tiendas. Para poder ayudarte, niña. ¿Ustedes hicieron eso por mí? ¡Haremos cualquier cosa por eso a las amigas! ¿Por qué no vamos a la construcción y empezamos? ¡Miren eso! ¡Miren! ¡Está casi listo! Bien. Los Berrikins lo tienen. Casi todo bajo control. Pero necesitan ayuda para levantar la estructura. ¡Qué emocionante! ¡Levantar la estructura! Y después de eso, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Rosita Fresita. No estaremos listos para levantar la estructura hasta después del almuerzo, pero puedo mostrarle los colores que elegimos. Ah, claro. Yo, ah... Ayudaremos. Soy grandiosa con los colores. Yo soy una pintora experta. Yo puedo ordenar los suministros. ¿Y puedes confirmarme la altura de los estantes? ¡Claro, yo! ¿Son los planos para el apartamento de arriba? Oh, aún no están terminados, Berrikinville. El apartamento de arriba. Trabajaremos en eso. Ese será nuestro proyecto. Oh, ah... ¿En serio? Ah... Está bien. Eso sería de gran ayuda, ¡claro! Pero aún no he terminado los... Ah... Diseños. Sabemos lo que te gusta, Rosita Fresita. Sí. Quieres una claraboya, ¿cierto? ¿Cómo supiste eso? No te preocupes, Rosita Fresita. Te mostraremos todas las ideas que dices. Bueno, de acuerdo. Son muy amables al ofrecerse. ¡Con gusto! ¡Vamos, chicas, andando! ¡Grandes guisantes florecidos! ¡No se supone que estén maduros todavía! ¡Le dije a Rosita Fresita que en dos semanas! ¡No! ¡No! ¡El mercado aún no está listo! ¡No hay lugar para ustedes hasta que esté terminado! ¿Qué pensará Rosita Fresita? ¡No, no! ¿Qué voy a hacer? ¡No, no! ¡Guanábanas galopantes! Debo encontrar un lugar para esconder esto antes de que Rosita Fresita lo descubra. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Pero, ¿dónde pondrá sus libros? Ella puede venir a leer aquí. Encontraré un lugar. Oigan, sigo escuchando unos chirridos. Lo único que escucho son los quejidos de mis ideas cuando las rechazan. Supongo que estoy escuchando cosas. Tiene que tener una peinadora para arreglarse. Como dije, no hay espacio. ¿Dónde va a guardar su ropa? Puede haber un estante en el armario. Nunca se tienen suficientes libros. Bueno, entonces, ¿todas queremos que el cuarto de Rosita Fresita tenga una esencia especial? ¡Absolutamente! Pero en cuanto a las otras ideas, Morita quiere construir bibliotecas empotradas. Dulce cree que es necesario un tocador. Ciruelita, ¿tú quieres que tenga una barra de ejercicios? Que ocuparía toda una pared. Pero, ¿dónde hará sus estiramientos matutinos? ¿En tu gran armario que ocupará la mitad del cuarto? Oigan, solo decía. Bien, prometimos mostrarle nuestros planes a Rosita Fresita. Entonces, mañana mostrémosle nuestras ideas y dejemos que ella decida. ¿Qué piensan? ¡Brillante! ¡Gran idea! ¡Perfecto! ¿Por qué no se me ocurrió eso? ¡Magnífico! Muy bien, se levanta la sesión. Bueno, ¿quién quiere té? ¡Oh! Yo quiero, gracias. ¿Quieres de mora? ¿No tienes de frambuesa? Yo tomaré de limón. ¡De naranja! De ciruela, por favor. Nada mejor que un té de ciruela. Mientras tengo unas gotas de limón. Ah, sigo escuchando cosas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh! Bueno. Si la vida te da piñas, entonces haz... ¡Ah! Pasteles... ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Pastel de piña volteado! Demasiada madera para el cuarto de Rosita Fresita. Necesito algo más floral. ¡Ah! No solo escucho cosas. ¡Ahora veo cosas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cebollas? ¿Cómo llegaron aquí? ¡Ah! 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 En compañía de canguros. No es ficción. En compañía de canguros, una colección de historias cómicas cortas. Ficción. Por Patsy Von Schraglepeck. Ese sí es un nombre rígido. ¿Qué significa rígido? Significa difícil de manejar. Puede ser por el tamaño o la forma. ¿Como un aparador y un tocador? ¿Pero ella debe tener un aparador? También debe tener un tocador. Es solo que me dejan la pared más pequeña para mi barra de ejercicios. Pero es perfecta, ciruelita. ¿Lo es? Bueno, estaba pensando. ¿Crees que pueda usar tu barra para colgar algunas bufandas? Solo para mostrarle en qué más puede usarla. ¡Bien, chicas! ¡La tengo! La esencia perfecta para el cuarto rosado de Rosita Fresita. ¡Pero espera! ¡Yo tengo la esencia perfecta! ¡Aquí está la mía! ¿Qué hay de mi perfume? Pero Rosita Fresita dijo que le encantaba mi fragancia Aura Naranja. Ella dijo que adoraba mi perfume y sirve delicioso placentero. Definitivamente adoro mi embellecedor aromático de mora para cuartos. Pero dijo que le gustaba mi exquisito aromatizador de hogar de limón. ¡No! 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 No. Oigan. Mi tocador está todo enaranjado. Se suponía que fuera limón claro y blanco. Está bien. ¿Sabes? El anaranjado realmente va mejor con mi paleta de cubre cama. ¡Mi papel tapiz! ¡Qué bien, Morita! ¡Gracias! ¡No puedo oler mi fragancia! ¡Oh, no! ¿Qué hicimos? Esto se está haciendo un poco fuerte. ¡Tomemos un descanso! ¿Descanso? ¡Salgamos de aquí hasta que esto se disipe! ¡Qué olor! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Es muy fuerte! ¡Dejenme salir de aquí! ¡Hola, Berriquín Blum! ¡Esperando ansioso esa cosecha en dos semanas! ¡Vamos, según el programa! ¡Oh, Berriquín, Bill! Estaba pensando... ¡Qué pena! ¡Qué grandísima pena! ¿Qué quieres decir? Bueno, es que... Si tan solo el mercado pudiera estar listo para, digamos, mañana, podría publicar una foto en la revista Mejores Edificaciones de Tutti Frutti para su premio Mejor Edificación del Año. ¡Sería un éxito! ¿El premio a Mejor Edificación del Año? ¡Guau! ¡Es más grande que el premio Yesero y el trofeo de baldosa juntos! ¡Gana de eso sería un honor para el equipo! ¡Y para el jefe de construcción a cargo! ¡Muy bien, Berriquín, presten atención! Tenemos un pequeño cambio en el programa y les va a encantar. ¡Kiwis frescos, nada mejor! Ahora, quédense ahí hasta mañana y tendrán su propia exhibición en el mercado. ¡Vaya! ¡Ya está casi... terminado! ¡Oh, Berriquín, Bill! ¡Oh, hola, Rosita Fresita! ¡Luce genial, ¿no? ¡Trabajamos sin parar! Pero pueden descansar un poco. Están adelantados al cronograma. ¡Oh, no, no, no! ¡Es así! ¡Queremos ganar el loro! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Les traje un pastel de piña volteado! ¡Allí estás! ¿Estás lista, Rosita Fresita? ¿Lista? ¿Para qué? ¡Espera y verás! ¡Oh, bueno! ¡Solo unos pasos más! ¡Casi llegamos! ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Te encanta? ¿Verdad que te encanta? Bueno, es... Increíble. ¡Oh, qué hermoso cubrecama! Y me encanta tener un libro. Es decir, muchos libros junto a la cama. Y qué fabuloso tocador nunca hubiese pensado en eso. Bueno, supongo que tendré que comprar más vestidos para llenar este armario. ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh, qué... ¡Qué pantalla tan original! Naranjita la hizo. ¡Oh! ¡Y tu barra de ejercicio, Ciruelita! Me aseguraré de hacer mis ejercicios a primera hora. ¡Y qué inusual es! ¡Qué inusual fragancia! ¿Cuál fragancia te gusta más? Lo único que huelo es kiwi, que es bastante refrescante. ¿Kiwi? ¿Qué sucede, Rosita Fresita? No cambiaste de opinión sobre la claraboya, ¿cierto? Oh, porque podemos deshacernos de ella. ¡A moverla! ¡Oh, no! Es solo que han trabajado tanto por mí. ¡Claro, Rosita Fresita! ¡Queremos hacerte feliz! Bueno, que lo disfrutes. ¡Oh, Rosita Fresita, Rosita Fresita, Rosita Fresita, Rosita Fresita! ¡Los traganos muy bien! No sabemos cómo sucedió esto. Mejor salgamos de aquí antes de que... ¿Kiwis? Eso es lo que me olía. ¿Qué estaban haciendo allá arriba? Oh, no. Lo siento mucho, Rosita Fresita. Yo los puse ahí. No quería decepcionar a nadie. ¿Cómo ibas a decepcionarnos? Me equivoqué con la cosecha. No estará lista en dos semanas. Bueno, está bien. Esperaremos. Ya está... lista. Bueno, podemos... ¿Ya está lista? Colapso de kiwis. Debemos darnos prisa. Este mercado tiene que abrir mañana. En eso estamos. Vamos a movernos. ¡Levanten esos kiwis! Tendremos este lugar listo al amanecer. Buenas noches, princesa Berrikin. ¡Y vaya noche! Supe de la cosecha temprana de Berrikin Bloom. ¿Puedo ayudar en algo? Oh, gracias, princesa. ¿Puede ayudarme a llevar estos sándwiches al mercado para el equipo nocturno? Si tan solo Berrikin Bloom no hubiese expresado sus necesidades a tiempo. Sí, pero temía decepcionarnos. Oh, y antes de irse, quizá puede ayudarme comiendo un trozo de pastel de piña volteado. Oh, lo siento, pero no me gusta la piña. Pero saber que hiciste algo tan considerado es muy dulce. Esa fue una gentil forma de ser sincera, princesa. Será mejor llamar a las chicas para una fiesta de piña. ¡Encantadora idea! Pequeños pero valientes, nada miedo nos dará. Al final siempre resulta así que ahora a bailar. Si te pierdes, está bien. Tus amigos te guiarán. Hogar, dulce hogar. Lleno de recuerdos y de fresas. Hogar, dulce hogar. Verás que aquí siempre regresarás. ¡Está como lo soñé! Oh, Rosita Fresita, nos alegra tanto que tengas tu cuarto soñado. Lamento mucho no haberles dicho antes lo que quería. Bueno, nos alegra que finalmente lo hicieras. ¿En serio? Absolutamente, es tu cuarto. Solo queremos que seas feliz en él. Lo soy. Realmente lo soy. Ah, olvidamos algo. Oh, ¿otra fragancia para la habitación? Oh, esencia de fresa. Perfecto. El lugar ideal para colocar las ideas para la gran inauguración del mercado. Cremita, pastelito, esto será una larga noche. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.